¡Aplausos! ¡Aplausos! La soledad de los amantes que al dejarse, están luchando cada cual por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Creo que ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo. Puedes jugar al que te quiero, bendigo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Puedes jugar al que te quiero, bendigo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!